Hola a todos. Durante estos días y desde casa vamos a intentar mantener nuestra actividad y nuestra comunicación a través de este medio. Así lo exige la situación y yo estoy convencida que este esfuerzo va a merecer la pena. En estos momentos la prioridad es evitar la expansión del virus y que éste llegue a nuestra población más vulnerable como son nuestros mayores. Ellos que se han desvivido por nosotros en los peores y en los más complicados momentos ahora nos necesitan más que nunca. Pero también toca empezar a pensar en nuestra clase trabajadora, en el pequeño empresario, en el comercio, en aquellas familias que lo van a pasar mal durante las próximas semanas. Y yo quiero garantizarles que el Grupo Municipal Socialista va a estar a la altura del comportamiento que exige la ciudadanía en este momento. En el momento en el que acabe la alarma sanitaria Córdoba debe de contar con herramientas, con soluciones para que esta situación de crisis no le afecte a la gran mayoría y para que podamos salir de ella lo antes posible sin que nadie se quede atrás. Es el momento de trabajar y desde ya en soluciones desde la unidad, en respuestas desde la colaboración y desde la cohesión. Y así se lo he trasladado tanto al alcalde como al resto de los grupos municipales para que desde ya empecemos a trabajar en ese sentido. Así que mucho ánimo, juntos lo vamos a conseguir y sigue tocando quedarse en casa.